Las primeras horas del día en Santiago de Cuba marcó cita con la historia y la tradición con la ceremonia que representa el izaje de la bandera. La Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales fue el escenario para rendir homenaje al símbolo patrio con la representación de autoridades del partido, gobierno y las organizaciones políticas y de masas. El importante evento que honra también a nuestros héroes y mártires se desarrolló en las 21 astas de alto porte ubicadas en instituciones, fachadas, edificios públicos y áreas que realzan lo sublime de la ciudad de Santiago de Cuba, donde a solo horas de conmemorarse el aniversario 65 del triunfo de la revolución, justo a la medianoche en víspera del Año Nuevo, se esperará la tradicional fiesta a la bandera en el Parque Céspedes, única de su tipo en el país, en el que el pueblo santiaguero augura los presagios al ondear la enseña nacional. Desde Santiago de Cuba, Raze Pérez y Yadira González Otero, Canal Cubano de Noticias.